...de vida, que inicia en su frente y lo tiene con el mismo patrón en su cabeza. Van a poder observar que las lesiones tienen un diámetro circular entre 1.5 y 1.4 centímetros y les va a poder observar que la misma lesión que tiene en la cabeza las tiene en su rostro en la cantidad de oportunidades que le fueron producidas. Y esa imagen que se ve un poco oscura, donde se ve el reflejo, es el resultado del positivo en la prueba de RUESTAR con los químicos aplicados que nos dan ese positivo a la sangre humana. Son en total cinco policías investigados, uno de ellos que se encuentra prófugo de la justicia al parecer en Ecuador, cuatro de ellos que fueron capturados, uno aceptó cargos y los otros tres están en un proceso de preacuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!